El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Lario. Pues bien, en un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia protege el derecho constitucional a la protesta social y adopta acciones para garantizar su libre ejercicio en el país. Ordena al gobierno respetar este derecho y detener la agresión sistemática contra la ciudadanía que hace uso de este. Plantea que una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social. Entre los aparte del fallo, reconoce que hubo acciones extremas y abuso de la fuerza pública, en particular del ESMAC, durante las marchas del año pasado. Por lo cual, ordena la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el ESMAC, el mismo tipo de arma que causó la muerte del joven Dilan Cruz en la movilización del año pasado. Y finaliza con esta frase importante, una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica enemigo, izquierda, derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigo de la paz, sino como la expresión política que procura abrir el espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado constitucional de derecho. Por otro lado, el pasado jueves, la Junta Directiva de ADUCESAR se reunió con la Secretaria de Educación, doctora Pamela García, y su equipo de gobierno. Bueno, pues bien, donde abordamos tres temas fundamentales para el magisterio. El primero es lo atinente a la jornada laboral docente, donde sentamos un precedente en el entendido que se ha venido aumentando la jornada laboral de los docentes y directivos docentes, transgrediendo la normatividad vigente. Frente a este tema, se logró el compromiso por parte de la Secretaría de pedir una circular el próximo lunes aclaratoria para los jefes de núcleo, área de calidad, directivos docentes y demás estamentos, donde se debe respetar la jornada laboral y los tiempos de descanso de los maestros y no sean citados a reuniones en contra jornada o se les exija el cumplimiento de actividades en horarios no laborales, como en las noches o fines de semana. Un segundo tema fue la prestación del servicio médico asistencial del magisterio, donde admiten que el servicio que nos presta la Foscal Cui María Auxiliadora es un servicio precario, por lo que hacen el compromiso de convocar a una reunión con el Ministerio de Educación, Fiduprevisora, Secretaría de Salud Departamental y demás estamentos. Estaremos atentos a la convocatoria de dicha reunión. Y un tercer tema tiene que ver con la entrega de las dotaciones, en lo cual manifestamos que vamos a hacer seguimiento para que a los maestros se les entregue una dotación de calidad y que se les entregue lo equivalente al bono que les corresponde. También solicitamos la entrega en varios puntos del departamento y nos confirmaron que está Aguachisca y el municipio de Valledupar. Estaremos atentos a la entrega de las dotaciones para los docentes que tienen el derecho. Que tengan un buen resto del día. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar, somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del programa Aducesar, somos todos. De parte de la Central Unitaria de Trabadores CUT, un caluroso y fervoroso saludo a todas el Magisterio del Departamento del Cesar y Valledupar. El gobierno del presidente Iván Duque ha tratado la crisis económica y sanitaria de la peor manera posible en cuanto a los intereses de la nación y la población se refiere. Pero ha sido el más fiel y obsecuente en aplicar la receta ortodoxa del neoliberalismo y los intereses del capital financiero nacional e internacional y las multinacionales. Así lo demuestran sus resultados. El 25 de marzo se decretó la emergencia económica y sanitaria. Han transcurrido más de seis meses en los cuales, en dos emergencias económicas, ha dictado 179 decretos bajo las reglas de excepción con fuerza de ley. Reformas laboral y pensional, gabela sin fin al sector financiero, franquicia a los grandes importadores, más ventajas a los grandes multinacionales del sector minero energético, reducción de impuestos al gran capital y las multinacionales, da divas a los fondos privados de pensiones, regalos de capital a las EPS, premio de 370 millones de dólares a la multinacional extranjera Avianca y, por el contrario, ha negado el subsidio a las nóminas de las empresas nacionales, flexibiliza los despidos de trabajadores, impone el trabajo por horas, elimina la pensión de jubilación a los actuales y futuros trabajadores, cambiándola por los miserables auxilios de los BEPS, beneficios económicos periódicos, elimina la barrera del salario mínimo legal, tanto para pensiones como para salarios, estableciendo como legal lo que hoy es ilegal. Es renuente a conceder la renta básica a nueve millones de hogares. Ha abandonado su suerte a las micro, pequeñas y medianas empresas, condenándolas a la quiebra inesorable. No ha atendido la desgracia de más de 5 millones de trabajadores que perdieron el empleo, niega la matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas, deja a la deriva a las universidades privadas, impone la alternancia a clases de los maestros y estudiantes públicos, en fin, desolación y recorte de derechos para la mayoría de los colombianos y gabelas por doquier para los bancos y el capital financiero extranjero. Ese es el gobierno de Duque. La catastrófica situación que padece hoy el país no tiene señales de franca y pronta recuperación. Las medidas para salir de la crisis no corresponden con las que se requieren con urgencia. Ya muchos países han impulsado la recuperación de la economía con un fuerte aporte de dinero estatal. Solo un ejemplo. La Unión Europea destinó de su fondo común la suma de 750 mil millones de euros para los países que la conforman, señalando de antemano que el 50% de esos aportes son no reembolsables, con el propósito de que de manera eficaz alcancen los niveles de la economía de antes de la pandemia. No hay de otra forma. Pues en Colombia, Iván Duque lanzó el plan de reactivación económica basado en tres pilares. La inversión extranjera, la exportación de productos primarios y la economía naranja o turismo. Todas recetas ya fallidas por más de 30 años de apertura económica. Lo que sucederá inevitablemente será la toma mayor por parte del capital imperialista de lo que aún sobrevive de producción nacional. Para completar el cuadro, persiste el endeudamiento externo con entidades como el FMI, con el cual acordó un avance del cupo de endeudamiento por 5.300 millones de dólares. Entidad que redujo su cálculo de crecimiento de la economía colombiana en el 2020 a un 8% negativo, lo cual reafirma el panorama sombrío que se cierne sobre Colombia y sus habitantes. El pasado 16 de junio, el Comité Nacional de Paro, teniendo en cuenta las graves consecuencias de la crisis económica y sanitaria, radicó ante la Presidencia de la República el pliego de emergencia, que contiene seis puntos que recogen las principales necesidades y actuaciones que consideramos debe hacer el gobierno para paliar de mejor manera la calamitosa situación. La respuesta del gobierno, dada apenas el pasado 6 de septiembre, refleja de manera tajante el carácter autoritario y de desprecio hacia las urgentes necesidades del pueblo colombiano. Mandó a la quinta porra el pliego de emergencia y al Comité Nacional de Paro, negando cualquier posibilidad de reunión con los firmantes del pliego y diciendo que no había plata para atender nada de lo peticionado. Entretanto, los sufrimientos de la población son inmensos. El desempleo de julio se trepó al 18,9%. La quiebra y la ruina de las pymes que aportan el 80% del empleo es catastrófico. Es la muestra de la mayor crisis económica en la historia de Colombia. A pesar de que la pandemia continúa causando estragos en la población y que aún no se ha logrado la vacuna contra el COVID-19, en Colombia nos ha tocado realizar la movilización social contra las políticas de Duque y el imperialismo que no han cesado de aplicarse a pesar de la pandemia. En principio fue de carácter virtual debido a los altos índices de contagio que durante los primeros cinco meses imposibilitaron la protesta en las calles. Utilizamos las redes sociales al máximo para mantener en alto el espíritu de lucha que se plasmó en el paro nacional del 21 de noviembre. Exitoso, masivo y pacífico de nuestra parte. Contra el paquetazo de Duque, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y por la vida y la paz. Corrobó lo anterior por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que profirió el fallo el 21 de septiembre exigiendo al gobierno de Duque el respeto a la protesta social, conceder las plenas garantías para su desarrollo y pedir perdón por la brutalidad policial contra los manifestantes. Es muy preocupante para la inmensa mayoría de los colombianos el incremento de las actuaciones autoritarias con tendencia fascista que ha caracterizado al gobierno de Iván Duque. El aumento de la violencia y la represión impulsada desde el alto gobierno contra la protesta social pacífica masiva, que es nuestra forma de manifestar el descontento generalizado contra el pésimo gobierno, van en contravía del uso legítimo del derecho constitucional de la protesta ya ratificado por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Consideramos que ya es hora de volver a las calles, en un paso a paso, inicialmente desde las centrales obreras y las organizaciones sociales agrupadas en el Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro, convocamos a las caravanas nacionales vehiculares el 7 y el 21 de septiembre, con resultados exitosos, muestra de la inconformidad generalizada en la población contra el gobierno de Duque y sus políticas antinacionales. Se hace necesaria la preparación de nuevas jornadas nacionales de lucha. Creemos que hay condiciones favorables para seguir elevando los niveles de movilización, por tanto, hay que impulsar nuevas movilizaciones para el mes de octubre. Hay muchas más razones de las que originaron el paro del 21 de noviembre del 2019. Aunemos los esfuerzos y concentremos nuestras exigencias en los pliegos de 104 puntos junto al pliego de emergencia. Muy buenos días a todos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Muy buenos días compañero Marmolejo y un saludo muy cordial para todos los oyentes de este programa Aducesar somos todos, un espacio noticioso para la comunidad educativa de Valladolid y del Cesar que cada día toma mayor fuerza. Con respecto a la pregunta que me hacías sobre lo que pudo haber acontecido o lo que se dio en la reunión que se sostuvo entre Aducesar y la Secretaría de Educación del Departamento permítanme precisarle dos o tres cosas que son muy necesarias en este tipo de eventos. La primera es que fue una reunión bastante concurrida. Digamos que la Secretaría o el Departamento estuvo representado con su secretaria, la doctora Pamela García Mendoza, que es la Secretaría de Educación del Departamento. Estuvo la doctora Smith, que es la funcionaria de la Oficina Administrativa y Financiera. Estuvo el doctor Miguel Chacón, estuvo el doctor Antonio Villamizar, estuvo la compañera especialista, supervisora, Marta Araujo y estuvo Carlos Balcázar. Digamos que la Secretaría estuvo bastante asistida en esta oportunidad y Aducesar se hizo presente con cinco compañeros, entre ellos el compañero presidente Jorge Luis Rivero Larios, estuvo el vicepresidente Tomás Bedelme Jumea, la compañera secretaria Mileca de Nadita, el compañero Henry Ferrizola y mi persona, representando obviamente toda la Junta Departamental de Aducesar. Esta reunión tocó en lo fundamental dos puntos, dos puntos y son dos puntos claves que es bueno que la gente conozca. El primer punto que tratamos con la secretaria y su equipo tiene que ver con una queja que hemos venido formulando desde hace rato. Por eso solicitamos que en esta oportunidad se incluyera nuevamente ese punto y es el que hace mención a la situación laboral de los maestros del Departamento del César. Hemos venido sosteniendo y así lo dijimos en la reunión, es más, nos sostuvimos en la reunión, de que los maestros están siendo acosados de manera inclemente, no solamente por la extensión del trabajo, sino que desde la misma Secretaría de Educación han venido solicitando una serie de informes de un día para otro, que generan el maestro estrés, ansiedad, que terminan escomplicándole la vida al maestro y creemos que los maestros no están para eso. En una situación tan difícil como la que estamos viviendo, esto de la pandemia por coronavirus, hombre, los maestros se han echado sobre sus hombros prácticamente el funcionamiento educativo, convirtieron sus casas en las oficinas, desde la oficina están impartiendo la enseñanza que es posible transmitir a través de este nuevo sistema e incluso los costos es sobre el maestro, el Estado no está aportándole al maestro absolutamente un solo peso, no están subsidiándole al maestro por decir algo sobre conectividad, no se lo están haciendo los alumnos, pues mucho menos a los maestros y miren la situación que estamos padeciendo hoy. Entonces nos sostuvimos en que ha habido un acoso permanente constante a los maestros y sobre esa base solicitamos, hombre, que eso se pare, que eso se corrija y se comprometieron entonces desde la Secretaría a pedir una circular aclaratoria sobre la jornada laboral de los maestros, de tal manera que al maestro se le respete obviamente su horario de descanso, se le respete la intimidad familiar porque incluso 10, 9 y 10 de la noche le están llegando a los maestros algún tipo de llamadas o de solicitudes de la misma Secretaría porque ni siquiera en eso han sido muy, digamos, condescendientes y entonces a cualquier hora le están solicitando a los maestros que entreguen unos datos o unas informaciones que, repito, demandan del maestro cierto tiempo y se la piden de un día para otro, creemos que no estamos para soportar esa situación. Entonces esperamos que expidan esa circular aclaratoria de cómo es posible que se corrija algo que para nosotros constituye pues un acoso laboral a los maestros del Departamento del Cesar. Miramos otro punto y tiene que ver con el de la salud y quiero decirles sobre este punto concreta dos cosas. Hace ratos también hemos venido insistiendo en que el ente nominador como patrón de los maestros, como digamos los jefes del sector educativo en el Departamento del Cesar atienden la problemática de la salud de sus trabajadores. Es apenas lógico. ¿Cómo así que aquí están pasando cosas y el departamento no se va a dar como por percatado? No, debe el departamento mirar cuál es la situación porque maestro que se enferme, en la medida en que se enferman más maestros obviamente eso genera un problema también en la prestación del servicio. Un maestro enfermo no funciona igual que un maestro que esté en sano estado de salud. Entonces necesitamos que le presten atención a eso y logramos en ese punto concretamente que el departamento asume el compromiso de convocar una reunión de acompañamiento donde participe directamente el Ministerio de Educación Nacional bien sea la ministra, la viceministra, algún funcionario de alto rango que se apersone de la problemática de la salud de los maestros en el Cesar a ver si es posible entonces corregir tanto hierro, tanta equivocación y tanto mal servicio porque nosotros los maestros y quiero que lo sepa la sociedad somos de los sectores que más pagamos por la prestación del servicio nosotros estamos en el régimen contributivo al maestro lo descuentan de la pensión pero le descuentan también del salario es decir, el maestro aporta dos veces por el mínimo peso que está recibiendo está aportando en materia de salud y sin embargo no se refleja eso en una atención digna y merecida como la que esperamos que se le brinda a los maestros del Cesar y finalmente logramos también una cosa marmolejo y es que miráramos el problema que tiene que ver con la dotación una dotación este año que se le entrega a los maestros que devengan menos de dos salarios mínimos según la ley 70 del 88 hoy una dotación al maestro está aportando 526 mil pesos creemos que ese es un valor que amerita que lo que se le entregue al maestro vaya acorde sea totalmente un reflejo de los costos es decir, que en materia de calidad debe ser mejor que lo que le han venido entregando los maestros en pasadas oportunidades porque siempre hay la queja del maestro que le entregan una ropa vieja que es ropa con sobrecostos y una serie de cosas yo creo que los maestros merecen un mejor trato en ese sentido y logramos entonces que a ese punto digamos logramos además de esa exigencia de calidad logramos que el departamento se comprometa a entregarla entre sitios en Valledupar, en Curumaní y en Aguachica ¿por qué pedimos eso? hombre, para evitar que los compañeros que vienen de lejanas tierras tengan que trasladarse hasta aquí corriendo el riesgo del contagio pues ya todo el mundo sabe que Valledupar hoy es el mayor poco de contaminación en el departamento del Cesar aquí el COVID está bajito y entonces no es justo que un compañero por venir a buscar una dotación aquí termina siendo afectada su salud y posiblemente la de su familia desde ese punto de vista creemos que se corrige algo que ojalá y se nos cumpla porque creemos que repito que los maestros merecen un trato mucho más digno acorde con el trabajo que realizamos en beneficio de la sociedad de las niñas y de la juventud colombiana reitero mis saludos cordial para todos los oyentes y nos veremos en la próxima oportunidad Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!